Los búfalos reaccionarán sin dudarlo, atacando sin compasión. Por eso los leones huyen, cuando ven estas situaciones tan peligrosas. Saben que pueden morir, si se quedan en el lugar. Pero hay veces en las que hay leones excepcionales, leones imprevisibles. Leones que no temen a nada. Leones que se creen invisibles. Y saben esperar a sus presas. Pero para llegar a este proceso, antes tienen que ser muy experimentados en la caza. Los leones son unos cazadores espectaculares en la naturaleza salvaje. En el transcurso de una cacería trabajan juntos. Se comunican y cambian estrategias, roles y posiciones, cuando es necesario.